Tiene la palabra el diputado Alejandro Rodríguez. Gracias señor presidente, quiero destacar muy especialmente la creación de este Consejo de Asuntos Relativos a Malvinas, por tres motivos. Porque sabiamente sus autoridades están definidas por cinco años, es decir, que exceden los límites de un gobierno en particular. Porque además el Consejo incorpora la pluralidad de representaciones políticas y porque incorpora de una manera que hay que destacar especialmente a nuestros queridos y respetados veteranos de guerras de Malvinas, nuestros excombatientes, esos que hoy no gozan de ninguna gloria. Están allí, codo a codo, trabajando con médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales, municipios, ayudando hoy en todo el país, en cada rincón de la Argentina, frente al desafío de la pandemia que tanto necesita de la colaboración y la solidaridad de todos. Una especial mención a todos ellos. Hoy ha sido nombrado aquí Adolfo Joao Schofer. Y también destaco al presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Robles, y otros tantos que se han destacado en todos estos tiempos y en estos días en la República Argentina. La definición y la defensa del límite exterior de la plataforma continental es una política de Estado en la Argentina hace ya más de 20 años. Los destacó de manera fundamental la diputada Graciela Camaño. Y lo es por dos razones. Una primera, y es política. Las máximas autoridades políticas de los últimos 23 años han sostenido una política coherente en defensa de la prioridad del interés nacional en esta materia. Mucha agua ha pasado debajo del puente en estos 23 años. Hubo estabilidad, hubo crisis, hubo corralito, hubo corralón, hubo cepos, hubo crisis económica, endeudamiento, y hoy estamos caminando en la senda del desendeudamiento nuevamente. Tomemos este ejemplo, pero también el ejemplo de la copla. La Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, como aquí se ha señalado, un grupo permanente de profesionales altamente calificados que han trabajado durante tanto tiempo. Hoy termina una etapa de esta comisión y empieza una nueva etapa de la Comisión de Asuntos Relativos a Malvinas. Ojalá tenga el mismo éxito. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.